... Muy buenos días, estamos en vivo y en directo desde la sede de los maestros urbanos en Santa Cruz y tal como estaba previsto, se va a acatar el paro de 24 horas y también las medidas de presión acordadas a nivel nacional en contra del gobierno del presidente Arce por la no atención a las principales demandas que se están exigiendo como el tema del presupuesto, el tema de ítems y también el tema de la malla curricular Este es el movimiento que existe en la sede de los maestros aquí en la calle La Paz en Santa Cruz ya están prestos para iniciar movilizaciones de bloqueos y también ya se acata el paro de 24 horas a nivel nacional Estamos con el profesor Cabrera, quien muy gentilmente nos está atendiendo en esta jornada de día viernes Profesor, sin duda alguna no es nada fácil no estar en todo esto exigiendo atención, condiciones al gobierno y en Santa Cruz se acata esta medida, buenos días Buen día, buen día, un saludo a la audiencia, así como en Santa Cruz y en todo Bolivia el día de hoy se está acatando lo que es el paro de 24 horas ya tenemos reportes de colegas en provincia, Puerto Suárez, Roboré, están bloqueando, Valle Grande y nosotros en minutos más vamos a iniciar nuestra medida de presión aquí en la ciudad central en el centro de la ciudad y esperamos que el gobierno deje los balines, deje la gasificación y de alguna manera pueda atender la demanda de los maestros, que es justa, que es honesta, no es política no estamos aquí hablando de desgastar un gobierno, no estamos posicionando un gobierno un partido político, lo único que queremos es atención en el tema de los ítems de la nivelación de obra y la construcción de una currícula en consenso Profesor, aquí en la sede de los maestros se va a salir a bloquear calles, avenidas Si vamos a seguir nosotros en una marcha de protesta, el segundo anillo y vamos a instalarnos ahí en las diferentes calles y avenidas del segundo anillo como también nuestros colegas ya están en provincia bloqueando las carreteras Este es un paro o más bien un bloqueo esporádico, se va a estar hasta el mediodía, se va a estar todo el día No es todo el día, la memorización es 24 horas, vamos a estar hasta la hora de la noche nosotros bloqueando y esperamos que el gobierno reflexione y pueda atender la demanda y los colegas todos están convocados a seguir sumándose a la hora de la tarde ¿Qué se le dice a la población, profesor, que seguramente se va a ver afectada? No, nosotros queremos lamentar, no lo hemos evitado, ya un mes estamos en humanización y hemos evitado cualquier prejuicio, pero lamentamos que el ministro y su terquedad, su capricho, su mentira nos lleve y nos arrincona a esta situación Nosotros nunca tuvimos la intención de conflictuar más el tema pero lamentablemente el gobierno no quiere atender la demanda una demanda justa y legítima, millones de bolivianos los padres pagan al año miles de horas los maestros trabajan gratis, ya está de buen tamaño y tenemos nosotros que avanzar seriamente en resolver este problema y es lo que estamos demandando al ministro, ¿no? Profesor, tercera semana ya de este conflicto con el gobierno ¿no se avanzó en nada en estas mesas de diálogo, en estas demandas que usted exige? Nosotros queremos lamentarnos de que después de casi un mes de movilizaciones el gobierno recién el día de ayer mandó una propuesta con 4.000 horas cuando hay un déficit de 600.000 horas imagínense, 4.000 no significa ni el 1% de la demanda bueno, estamos esperando que mejoren las propuestas vamos a hacer nosotros una contrapropuesta el día de hoy para hacer llegar al ministerio y con eso de alguna manera pedir de que se entregan a una mesa de diálogo y poder trabajar sobre eso Ayer escuchábamos una conferencia de prensa del ministro al finalizar la jornada del jueves ¿hay alguna nueva convocatoria al diálogo? ¿han recibido algún tipo de acercamiento nuevamente por parte del gobierno? Siempre nos ha convocado el ministro, nosotros siempre hemos ido pero el tema de fondo es que tanto avanzamos con estas convocatorias al diálogo hay propuestas, hay alguna situación de parte del ministro de querer ceder en alguno de los puntos hasta el momento no ha habido, lo único que se nos ha ofrecido son las 4.000 horas que no alcanza para ni siquiera para cobrir el 1% de la demanda de Santa Cruz, peor de Bolivia ¿Después de este paro qué, profesor, si no hay solución al conflicto? Nosotros estamos iniciando con el de 24 horas se va a seguir del 48-71 indefinido así que esperamos no llegar a esa medida y bueno, le pedimos al gobierno una vez por todas que comience a tomar la carta en el asunto y que el presidente, si es que el ministro no está de acuerdo no quiere conversar con nosotros el presidente tome también su buen recado parece que le están mintiendo, la realidad educativa es distinta y de alguna manera creemos que si no va a poder el ministro atender tendrá que dar un paso al costado ¿En qué tiempo sale la marcha aquí en Santa Cruz? Unos 20, 25 minutos más ya estamos saliendo ya en marcha nosotros ¿Cuántos municipios están bloqueando? Ahorita tenemos reportes de Puerto Suárez, Roboré, Valle Grande el Torno, la Guardia, en minutos más van a empezar a bloquear como también Mayrana, nos han indicado que el día de hoy van a estar bloqueando las carreteras y el Norte Cruceño también en momentos más van a iniciar sus piquetas ¿No hay clases en Santa Cruz? No hay clases en todo Bolivia y el día de hoy los 120.000 maestros urbanos están con los paros de actividades ¿Aquí en Santa Cruz cuántos maestros están en medida pronta? Los maestros urbanos aquí en Santa Cruz, las siete federaciones estamos por encima de los 35.000 maestros nuestra federación agudita más de 15.000 así que estamos nosotros que ya organizándonos y nuestras colegas, nuestros colegas de las regionales también ya están en provincia iniciando bloqueo Gracias profesor, muy amable esta la información queremos seguir mostrando todo este movimiento de maestros miren ustedes la cantidad de profesores del magisterio urbano que ya están listos para iniciar movilizaciones en Santa Cruz ya se lo está haciendo en provincia y ahora han llegado hasta la sede de los maestros se concentran en este lugar para en minutos más salir en una gran movilización a diferentes calles y avenidas de Santa Cruz para entablar un bloqueo de 24 horas acompañando el paro que ya se cumple de paro de actividades y que obviamente en Santa Cruz hay una gran cantidad de estudiantes que no van a pasar que no están pasando clase esta jornada es parte de estas medidas de protestas que además del paro de 24 horas hay bloqueo de carreteras en por lo menos 10 municipios de Santa Cruz y también el cierre de frontera ustedes han escuchado el malestar del ejecutivo de Santa Cruz de los maestros urbanos y que obviamente exigen al gobierno poder dar soluciones concretas a estas demandas que son parte de este conflicto esa es la información enseguida nomás vamos a estar acompañando esta marcha los puntos de bloqueo para que usted también tenga tome en cuenta y tome sus previsiones al momento de salir de su casa para iniciar sus actividades y obviamente no se tope quizás con estos bloqueos que van a estar en calles y avenidas estratégicas por parte de los maestros urbanos en Santa Cruz esta es la información a esta hora de la mañana enseguida retornamos con más información y seguimos con la programación de la red Giga Visión desde Santa Cruz para el país para el país y no se han llevado a la red Gigavit para el país % cae y bardzo 20 que por